Estuvimos evaluando con la comisión directiva y bueno, llegamos a un consenso que había tres artículos que se contradecían con lo que establece el convenio colectivo. No nos olvidemos que tanto el municipio como el consejo del liberante tienen convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Así que, bueno, lo pusimos en evaluación. Nosotros nos presentamos en nuestra postura como ATE solicitando al Ejecutivo que revean esos tres artículos y la decisión del Intendente que fue acertada fue sacarlos directamente de la ley de emergencia. Se congelaban los salarios por un año donde la ley de emergencia se podía extender por seis meses más. Recordemos que este año todavía tendríamos que haber tenido una paritaria en marzo y bueno, pues esta situación económica todavía no pudimos abrirla. Siguimos, vamos manteniendo reuniones todos los meses para ver cómo va la recaudación y que no afecte los salarios de los trabajadores, ¿no? Que puedan cobrar todos los meses en tiempo y forma. El tema de los planes y becas son los compañeros que están escalonando un poco los pagos, pero no porque no tengan los fondos, sino que es para que no se junte mucha gente en los días de pago porque ellos, a muchos compañeros, no han hecho la tarjeta de débito y bueno, se les complica por ahí para cobrar en el banco, entonces es más que nada para eso.